El plan de ahorro energético integral desarrollado por el Ejecutivo Nacional, sus implicaciones energéticas y económicas. Tercero, coordinar con el Ejecutivo Nacional el reajuste del uso horario para aprovechar al máximo la luz solar regresando al anterior uso horario. Cuarto, ordenar a la Comisión Mixta el inicio de una investigación parlamentaria acerca de los recursos invertidos durante los años 2009 al 2015 en el marco de la llamada emergencia eléctrica, incluyendo los procesos de contratación, los costos asociados y las obras ejecutadas. Quinto, solicitar a la Comisión Mixta la preparación de un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicios Eléctricos que presente un modelo de gestión que garantice un adecuado servicio eléctrico para los ciudadanos. Es todo, ciudadano presidente. No hay ninguna otra propuesta en mesa, ciudadano secretario. No la hay, ciudadano presidente. En consideración de las ciudadanas diputadas y diputados, la propuesta que acaba de ser leída por Secretaría, quienes estén de acuerdo se servirán señalarlo con la señal de costumbre. Aprobada. En razón de la propuesta que acaba de ser aprobada y de conformidad con el reglamento designamos la siguiente Comisión Especial integrada por diputados pertenecientes a la Comisión Permanente de Administración y Servicios, Comisión Permanente de Contral... y Comisión Permanente de Contraloría con el objeto de tratar el tema que acaba de ser aprobado. Sus miembros serían Jorge Millán, quien la presidirá, Stalin González, vicepresidente, Tobías Bolívar, Ismael García, José Gregorio Noriega, Elías Mata, Luis Carlos Padilla, Américo de Gracia, y por el bloque patriótico, los diputados Elio Serrano, Julio Chávez y Adroba Chávez. Queda designada la respectiva Comisión. Siguiente punto del orden del día, señora Secretaria. Amigos de Noticias.